Pero bueno, ya después de este ratazo aquí hablando, no guarda, vale Vamos a jugar con, o sea, a jugar con, vamos a darle al Pokémon Uy, perdón, Pokémon Iberia Que allá avanzamos bastante, de hecho Vale, se debería haber cambiado ya Vale, sí, lo voy a ir abriendo, cojones Aquí, vale Ahí tengo que abrir el... esto Aquí Vale, esto es fuera Esto es fuera Y de aquí, como estos días estoy hablando más bajillo Lo voy a bajar de aquí del... Del juego O sea, del directo Lo estaréis escuchando ahora mismo guay Pero tampoco súper harto Entonces entiendo que si, y, y hago así Ahora mismo sé que no estáis viendo nada Pero si ahora mismo hago así Tampoco Pero si ahora mismo hago así Ahora sí, ahí está Vale Contexto Fumo Parece que lleva algo Piedra noche, con la cara Contexto, estamos yendo para Birbao Vale, que por lo visto no sé qué es lo que hay allí Pero bueno, hay algo Y creo que allá es curé Vale No, no me voy a poner nada Vale, tenemos Hasta las siete realmente Para jugar, vale Vamos a estar un poquillo nomás Realmente Vamos a estar un poquillo Vamos a estar un poquillo Porque he quedado Vale No por otra cosa Ah, bueno Aquí entré ya Aquí hay algo No Bueno Sigamos Un momento Esto lo tengo puesto así ¿O no? No Vale Pensaba que sí, coño Vale Creo que era por aquí, ¿no? Por donde había Ah, no, mira ¿Esto qué es? Escaldar Cuidado, eh Escaldar Está carrujando El agua hirviendo Puede causar quemadura Pero que Efectivamente Y se lo voy a quitar por azote, ¿no? Que hace 80, tú ¿Qué hace? Vamos Ya ves Buenos ataques Que tiene este, oye ¿Por aquí qué había? No hay nada aquí Ah, sí, mira Una jeta Ah, vale Pongus Por favor No me va a salir nunca La evolución, tío Huir Vale Pues Contra esta nota Vamos a abrir Es que abrir con este es lo seguro, tío Porque tengo a nivel 49 a este Abrir con este que tiene intimidación Es clave, tío Tan, tan, tan Voldor 45, ¿no? Nivel 45, dude Me vale madres Y de hecho me viene Está bien Que me haga la tormenta arena Claro Que me ha salido No, ahora Me spirito Es tope No Efectvere Y Efectvere ... ...es un terremoto o un terremoto... ...iterremoto terremotics... ...este de la muerte... ...está de la demolición... ¡Prpada, madre! Así es... ...y ya está, puedo mantener al destino todo el tiempo... Vale... bien... bien... ...bien, bien, bien... Que equipo, tío. Que puto equipo, tío. Voy a usar el revivir porque me da toda la pereza tirarle para allá. Vamos, creo que tengo. Vale, no. Bueno, pues, esto es de velocidad. Se lo vamos a dar a Ruano. Ahí está. Ah, que tengo otro. Pues el siguiente a... a Cris Techu. Vale. Una cápsula de salud. El de salud se lo vamos a dar a Mr. Jack, que creo ya. Ah, no tiene... Vale. ¿A Cris Techu? Sí. Ataque. A Jackie mismo, ¿no? No. Mr. Jagge. De puta madre. Mayores hostias que va a meter. Ataque especial. Lógicamente, ¿eh? Defensa. A Mr. Jagge. A Mr. Jagge. Es que Mr. Jagge se va a llevar siempre algún golpe, tío. Y defensa especial se lo vamos a meter a... A Ruano, tío. Por ejemplo. Y nos vamos a poner... Como el Ruano ya está así. Oja, este mismo. No lo ponemos. No. Mira, vaya. Por fin. Baribá. Ahí están. Ah, pero si ya estoy, ¿no? Ya parece que estoy en Bilbao. Bueno. Ey. El profesor Félix me espera en el Museo Guggenheim. Hostia, como te... Como te lo han recordado, a ver. De Albacete dice. Vaya. Has venido a Bilbao justo cuando hace mal tiempo. Ah, no. Que siempre hace mal tiempo. Ya me joderías, chaval. Que estuviera lloviendo siempre. Bilbao. Ahí va la hostia, Pachi. Ah, pues mira. Perfecto. Tenemos aquí ya... El centro Pokémon. Mira, el centro Pokémon. Milagro. Yo no sé qué. Dí que sí. Hola. Soy el Jonan, uno de los canis más queridos de Iberia. ¿Cómo? No me conoces. Si salía en el programa ese, olvídalo. Ah, vale, vale. Tía, el programa ese no tiene ni tiempo, hermano. No es ni viejo el programa ese, tú. Ahí va la hostia. La líder de gimnasio me ha reventado a mi equipo. No sin antes decirme que voy muy mona siempre. Ay. ¿No será otro de esos sureños de Pamplona, verdad? No. La líder, Mariby, es también una veterana actriz. La conoces, ¿verdad? Vaya hostia tienes... Vaya hostia tienes en toda la cara, niño. O sea, niño rata de los cojones. Y si le digo lo primero... Exacto, un papel entrañable y recordado por todos. No sé. Que los vascos somos unos frígidos... Para nosotros el sexo es muy importante. Lo que pasa es que solo fallamos entre nosotros. Ahí está, para mantener la sangre vasca, ¿eh? A ver. No tenemos nada en contra de los dos hostiares. Es solo una broma entre nosotros y esos pijos de mierda. Toma. Están echando varias semanitas. Qué risa con el ganchón y el jona. Vale. Lo siento, pero la líder de gimnasio ha salido a comprar tabaco. Vuelve más tarde. Dime, niña. Dices que no ves ninguna bandera ahí, ¿verdad? Ahí, mira, arriba de todo. En la esquina. Eso pequeñito. No, eso creo que es una bolsa enganchada. Lo de al lado. Eso. ¿Qué? Museo Guggenheim, Bilbao. Ah, pues aquí tenemos que entrar. ¿Dónde está el profe ese? Bilbao es lo mejor. ¿Has probado ya nuestros pinchos? No. La líder de gimnasio de esta ciudad es demasiado fuerte. Se nota que en el norte está más avanzado en todo. Por aquí, ya. Hola. Ten cuidado con nosotros. A veces tenemos un carácter muy explosivo. Ja, ja, ja. Lo pilla. Referencia a la... Por aquí cerca ha habido un tal Ibai. Dicen que es famoso por no sé qué de los esports. A mí me parece un gordo denigrante. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ya realmente no tanto de los esports, la verdad. Mira. Aquí está el None. ¿Viene? No, es que estoy haciendo ejercicio. Estoy harto de que me compare con un puto eslorla. Me voy a poner mamadísimo una vez por todas. Que me tiene hasta la polla con lo del deporte. Ha venido a buscar peleas. Dale. Ah, sí. Pues te voy a reventar. Venga, di que sí. El puto es vai, hermano. Qué guapo, tío. Tres menos. Me lo cargaré de uno. Seca. De puta madre. Explode. Vale. Por ejemplo, ¿no? Yo no sé si es tipo un mal o no sé. Ah, tipo agua, parece. Ojo. Ni tan mal, eh. Me ha venido de puta madre. Vale. Crocobail. Crocobail. Sí. Vamos a cambiar a Cretechu. ¿O no? Sí. Que no quiero tampoco le balear mucho más a este tío. No debo. Escaldar, mínimo. Mira. Si lo hubiera hecho surf, me lo he cargado. Por tonto. Tres mil. Piroar. Mantenemos, ¿no? Tampoco. De una. Nivel 50. Que sí, que tengo rejas, cabrones. ¿Cómo? ¿Cómo? Así que te mando el cabrón de Aronplay. Me había olvidado de nuestro directo junto. Voy a ponerme con él. Toma esto. Toma esto por las molestias. Bozarrón, cómo no. Ujo. Vacío. ¿Estará viendo algo? Ah, bueno. Está viendo lo mismo. Nunca he conseguido dormir ocho horas seguidas. Eso hace que aparente tener 55 años, cuatro hijos y tres hipotecas. Qué guapo, tío. Ojo. Escúchame, jovenzuela. Puede que aquí las tapas se paguen. Pero están más buenas que en cualquier otro sitio de Iberia. Je, tu huevo. Si el gimnasio de esta ciudad te da muchos problemas, deberías entrenar un poco en la cueva de Amboto. Es un buen lugar para fortalecer a tus pokémons. Iracurtsen dueninozoa. El otro día vi entrar a un hombre sospechoso en la torre Iberdrola. Era una especie de profesor atoviada de formas muy elevantes. Se le hizo raro ver a alguien así en tan infamio edificio. Vale. Hola. Bilbao es una mierda. Solo hay gente con el flequillo cortado atado. Qué ganas tengo de veranear en Gijón. Un Eroski. En vez de un Mercadona. Hola, ¿qué se ofrece? Nada nuevo. Más barato, ¿no? Hay que admitir que los pinchas envasados pierden un poco la gracia. Hombre, nada más. Dios mío. Ya podrían espabilar estos del Eroski. Los del Mercadona tienen su propia Pokémon. Arguiñano. He venido a comprar ingredientes. Voy a hacer un Robbib rico y con fundamento. Oye, ¿quieres oír un chiste? ¿Sabes a dónde van los niños belgas? A las coles de Bruselas. A los coles. Todo vasco que se precie no puede comprar en otro sitio que no sea en un buen Eroski. Pero si no tenéis nada. Con esta no te has hablado. Mercadona mis cojones. Donde se ponga un buen Eroski. Aquí es donde viene el mismísimo Arguiñano a comprar sus ingredientes. De qué sigo. Aquí nunca hay bebé. Solo hay un poco de shirimiri. Los del sur. Los del sur es que os hagáis en un vaso de agua. ¿Chat? ¿Chat? ¿Hola? Abajo las eléctricas y sus abusos. Estamos regalando vallas que debilitan los ataques eléctricos para combatir la subida de la luz. Anda. ¿Ves? Esta torre pertenece a Iberdrola. La mayor compañía eléctrica del país. Dicen que tiene tratos con altos cargos del equipo Talante y el equipo Gaviota. Creo que era. Me gusta venir a observar la ría cada mañana tras mi partida de Moos. Ahora he de irme. El reino de Poseidón me necesita. Igual que el nota este de que salía volando y ya. No sé dónde era, pero... Yo hice de Baracaldo. De hecho, todos somos de Baracaldo. Aupa Atleti. Que no se llama Bilbao. Cojones. Que se llama Atleti. Polpanski. En media hora he jugado a mi Atleti. Menos mal que estoy abonado y puedo ver los partidos que me salgan del nado. Tengo que hacer tiempo con algo. ¿Me he echado un combate? Uy, no. Sí, sí. Dale. Ahora verás cómo se la gastan los vascos. Se viene. Ah, desarrollador. Por favor. Ven, salve. Y me lo retira justo. Electro. Cabrón. Vale, este creo que tenía levitado algo de eso. Entonces... Le saca a Beu, ¿no? Por ejemplo. Y que le haga energy bola. Donde lo ocho que se tiró al agua había un cuñado prodigioso. ¿Qué? O sea, por donde se tiró... Donde se ha tirado ese nado está ahí algo. Venus a Orsille. Saco a este. ¿Dónde estaba ese tío aviar? Ahora... Ahora reviso. Si todavía me queda un montón por revisar por aquí de Birbao. A una, tío. Cabrón. Y me envenena. Claro que sí, guapi. No te entiendo. Si no me es aquí o sí. No sé qué quieres decir, tío. Me lo aguantará. No sé por qué he hecho esto, la verdad. No estoy agando. Ah, debo. Menos más que lo del Nudlo, lo de ella de lado. Porque si no, no ve a ti. Si no, no ve a ti. Quagsair. Mira, este. Porque al Quagsair le hago. Eso... El beso ese. Me curo bastante. El Quagsair está guapo, mi hija. Ahí está. Terremoto. Vale. Bien, bien, bien. De puta madre. De putísima madre, oye. Vale, me saco al... Bueno, no. A Mero me lo han cargado. Pues a este le meto un buen putiazo. Un milloin. ¿Te imaginas no lo matan? De puta madre, oye. Ahí va la hostia. La brigada forocochera. Se están reuniendo de nuevo. Qué pereza. Pero habrá que ir. Hombre, a trabajar. Este no está. Hombre, a par de ti. Que no se llama el biba, cojones. Voy a curarme. Ahora me meto por aquí, por el riachuelo. Bueno, voy a subir a un poquillo... No hay menos, en realidad. Ahí está bien. Pero a ver si estoy hablando más hartillo. Vale. Voy a hablar con este, a ver si me da algo. ¿Qué te pasa? Tiene que dar agotamiento. Jódete. Un monster. Te voy a dar. Hubiera estado guapo que hubieran metido monsters, energetic o cosas así. Que no quiero hablar contigo. Uy, perdón. Cabenzots. Últimamente no para de venir gente de todas partes de Iberia. Se está poniendo de moda lo de conseguir las medallas desde que lo hacen los youtubers. YouTube, YouTube. Vale. A ver qué Pokémon salen por aquí. De agua. Sí, aquí hay algo. ¿Cómo no va a haber nada aquí, hombre? Por la cara. Que no haya nada ahí, tío. ¿A qué sale? Tío, paide. ¿Está lloviendo de qué, hombre? Ah, sí. Por aquí tiene que haber algo por cojones, tío. Tío, nivel 44. El nivel de este sitio... Cuidado. Ya basta. Me voy a echar ahora un repelente, tío. Tío. Mochila. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Vale. ¿A qué es esto? Ámbar viejo. Esto creo que era para vender, ¿no? No creo. Me suena. Me suena. A ver, ¿por aquí qué hay? Espero que hayan objetos o lo que sea. Ah, vale, no. Esto está aquí conectado. Ah, no puedo bajarme aquí. Muy bien. Toda la vuelta, hermano. Dios mío. Y ya por aquí abajo... Vale, sí. Aquí es donde tengo que entrar para continuar con todo eso. Pero ya por aquí abajo no hay nada, ¿no? Hostia, adentro. No. Por aquí ya no hay nada. Aquí es donde tengo que meterme para continuar. Y es por aquí abajo. Ahí está. Vale. Ah, está cerrado el público. Entonces... Entonces... Sí, vamos a entrar aquí ya, ¿no? Y continuamos con la historia. Pues no sé por qué tenía que ver a este tío. No sé si tenía que ver algo o darle algo. El papi de la entrada... Ni idea de cómo lo riega. Todos nos preguntamos lo mismo. Las piedras evolutivas son interesantes. ¿Sabías que Ibi puede evolucionar a Leafeon y Glacian mediante piedra hoja y piedra alba, respectivamente? Hey. No me lo puedo creer. Ha venido el profesor Feli en persona. Creo que está en la planta de arriba, esperando a alguien. ¿De quién es? Yo soy el pájaro de la derecha. El Timmy's Team. Moltres. Cuenta la leyenda que habita en las profundidades de la sierra de Guadarrama. Aquí no hay nada. ¿A esto lo puedo ver? Sí. Piedras evolutivas con todos los tamaños y colores. Ah, lo mismo... Lo mismo, no me entiendo. Ah, no, mira. Parecen fósiles de Pokémon prehistóricos. He venido al museo para acompañar a mi novia. Vaya coñazo. Pensaba que nos iríamos a beber calimocho. Las tres aves legendarias están en el servicio, están al servicio de Lugia, guardián del Mediterráneo. Se dice que cada una vive en una montaña alta de la región de Iberia. Artículo 1. Cuenta la leyenda que habita en la cima de Sierre Nevado. Cuenta la leyenda que habita en la cueva en Boto. Bueno, esto será eventos del postgame o lo que sea. Tío, quería mirar una cosa porque no me acuerdo de dónde estaba Nueva Valenciana. Era el Palmerá donde tenía que ir para entregar... Sí, mira, vamos a salirnos porque realmente no hay menos. Porque allá pillamos un cuadro y tenemos que entregarlo aquí. En Academia del Palmerá. Eso es. Menos mal que se puede volar ahí. Ahí está. Vamos a venirnos aquí y se lo vamos a entregar al tío este. Entiendo que nota que estaba aquí parando o sigue estando. Y se lo vamos a dar. Vale, sí. Veo que has logrado recuperar un cuadro. Te has ganado esto. A la de acero. Vaya, gracias a tu ayuda nos estamos quedando sin espacio en este cuarto. He oído hablar de una galería de arte en Salamanca. Búscame si encuentras algún otro cuadro. Vale, ya decía yo que había poco. O sea, lo siguiente... Lo siguiente los tengo que entregar en Salamanca. Gilbao. Vale. Pues para el Museo Guggenheim. A ver, a esta nota. Vamos a curar por lo que sea, aunque creo que los tengo todos curados. Me da la sensación de que los de Bilbao van a ser de tipo agua. No sé por qué. Por raso que me estoy fumando, ¿no? Pero... No pasa nada. A ver qué nos cuenta este tío. Me he encontrado esto en el suelo. Alguien se le habrá caído. Vale. Me pregunto cuántos Pokémon prehistóricos nos quedarán por descubrir a través de los fósiles. O imagínate. Churritix. Yo solo he venido aquí para probar los sofás. Mi puta. A ver, un momento. Uy. Vale, sí. Oh, Sergio. Me has pillado a suerto mirando estas estatuas. Me alegra que hayas acudido a mi llamada. Porque necesito tu ayuda urgentemente. La situación es más grave de lo que pensaba. Tengo que ponerte al corriente del mito de Entei antes de nada. Intentaré resumírtelo para no darte demasiado coñazo. Hace muchos años se libró una gran batalla entre moros y cristianos en lo que hoy conocemos como Asturis. Ojo. Historia, eh. Historia de España. Fue la llamada Batalla de Covadonga. Que enfrentó al último reducto de resistencia cristiana frente a la invasión musulmana. Comandado por el entrenador legendario Pelayo, los cristianos hicieron todo lo que pudieran. Pero no era suficiente. Sin embargo, la valentía y el arrojo de Pelayo no tenía parangón. Qué guapo. Y aquí comienza el mito. Dicen que una nube ignia se apareció en el campo de batalla. Materializándose en un Pokémon. Se trataba de Entei. Que, inspirado por el valor de Pelayo, decidió luchar al lado de los cristianos. Ganándose así la batalla. Tras esto, Entei volvió a desvanecerse en una nube ignia. Pero antes prometió a Pelayo aparecerse cada vez que Iberia estuviera en peligro. Así se han superado algunos momentos cruciales de nuestra historia. Aunque las crónicas no lo recojan. Muchos científicos han llevado a cabo investigaciones secretas para determinar el patrón de movimientos de Entei. Pues cada vez que aparece, el legendario Pokémon realiza una ruta errática por toda la región. Siendo casi imposible rastrear su posición. La ciencia lleva años intentando trazar un modelo matemático que permita predecir la posición de Entei en un momento determinado. Sin éxito alguno. También han sido muchos los cazales legendarios que han intentado rastrearlo y capturarlo. Todos fracasaron. Entei nunca se dejó atrapado. Sin embargo, con el paso de los siglos, los métodos de estos cazales legendarios cada vez son más sofisticados. Vaya chapas de soltar. Bueno, como habrás adivinado, Entei ha vuelto a aparecer en Iberia. Ya hay algunos testigos que aseguran haberlo visto. Yo por ejemplo. Y si se ha aparecido, es porque Iberia está a punto de vivir un momento muy importante en su historia. Creo que el profesor Hilario y sus colaboradores van detrás de él. Y probablemente estén logrando acercarse. Tenemos que detener al profesor Hilario antes de que sea tarde. Pues según mis estudios, la vida de esta región está vinculada a la llama de Entei. Si su llama se apaga por cualquier razón, Iberia se convertiría en una tierra yerma. ¿Y aquí es donde entras tú? ¿Qué? El profesor Hilario tiene un laboratorio secreto aquí en Bilbao. En el sótano de la torre Iberdrola. Lo sé porque durante nuestros años universitarios íbamos allí a hacer botellón. Cosas de la juventud. Anda que nada. Ve a la torre Iberdrola y averigua el modo de entrar en el laboratorio. Secreto. Yo también iré para ayudarte. Ojo. Es el Mew. Es el Sebu. Aquí tiene un juego. Ah, pues para la torre. Ok. Entiendo que ya después de la torre... Será... El gimnasio, a lo mejor. No me voy a meter. Voy a ver si por aquí puedo pasar o lo que sea. Por este sitio. Uy. Ah, no. Te diriges a Gijón. Siento decirte que ahora mismo la ruta está cortada. Están escoltando a una persona importante hasta allí. Y no se permite el paso de momento. No. Bueno, pues... Torre Iberdrola. Vamos a guardar. Está yéndome en el directo, ¿no? ¿Lo crees? Y yo. Has escrito y no me he dado ni cuenta, tío. Perdón, ¿eh? Donde decías que no había nada. A mí me salía... A mí me salía un ficho. Ah, un bicho. De los que te cambian los Pokémon. Tía, pues... Entonces no sé... No sé qué ha pasado para que no salga. Ahí. Pero bueno, no pasa nada. Ya es todo. Sí, ya de tal forma... Dudo que cambie de equipo ya. Me gusta mucho este, tío. Bienvenido a la torre Iberdrola. Somos la mejor compañía energética de toda la región. Una máquina expendedora. Hola, ¿qué se ofrece? La máquina expendedora me habla, ¿ah? Nada. No. Y... Y puedo venderle. Dicen que nuestras tarifas de luz son un poco caras. Bobada. Solo nos ajustamos a la oferta y demanda del mercado. Hola. Largo. Aquí no se te ha perdido nada. Ay. Me está dando un ictus. ¿Qué alguien me ayuda? ¿Será posible? Aguante, señor. Hice un curso de primer auxilio patrocinado por Iberdrola. Espérate, hombre. No viste a qué hay ahí, aquí. Muchos dirigentes del equipo Talante y el equipo Gaviota terminan trabajando aquí. Ja. ¿Cómo no? Laboratorio. ¿Qué laboratorio no hay que 8 cuartas? Aquí no escondemos nada. ¿Hola? ¿Te quién es? Gonzales. Pues, pues, pues. Lleas he tiempo que estaba perdiendo dirigiendo el equipo Talante. Ahora que me he retirado de esa vida, puedo disfrutar de las comodidades como consejero de Iberdrola. Por supuesto, se me ha dado este trabajo por mis altas capacidades. Están ahí más enchufados todos. Nos han colado unos Pokémon de tipo eléctrico a niveles muy bajos que no nos sirven para nada. Al parecer un tal profesor Hilario se fue de la empresa y era el que se encargaba de que esto funcionara. No parece que podamos seguir abasteciendo la región durante mucho tiempo. El jefe ya nos ha dicho que o encontramos una solución o nos hace un eres. Necesitamos fuertes Pokémon de tipo eléctrico si no queremos dejar sin electricidad toda la región. Los trabajadores de la empresa siempre curramos a tope. Pero luego los expolíticos ocupan los puestos buenos y consiguen los sueldos vitalicios. Qué vergüenza a ti. Plasmando aquí la realidad, chaval. El jefe está cabreado y con razón. No parece que podamos seguir abasteciendo la región durante mucho tiempo. Aquí no hay nada. O sí. Vale. Hola, joven. No los pillas en un buen momento. Por favor, vuelve más adelante. Qué coño. Eh, apártate. ¿O qué? Venga. Venga, otro. Otro más. Venga. Venga. Hermano. Es que no puedo tirarle para la derecha. Hombre, menos más. Venga, churri, que quiero ver... Que por aquí no puedo meterme. No. Ustedes por ahí tampoco. No puedo. Venga, ya. Bueno, bueno. Hasta luego. Venga. Puedes desmantelar todo esto. Venga, crack. Nos vemos. Laboratorio de Hilario. Cuidado, esto puede estar guapo. La canción está guapa. Venga. Con Ruano de primera. Vale. Vamos a pelear contra el mundo. ¿Y tú de dónde cojones sales? Mira que estaba teniendo la tarde tranquila. ¡Clan! Creo que no tenga levita ni nada de eso. ¿Por qué con... Ay no, conmigo el rayo no quería. No me quita nada. Golpe Griggy. Me hace el disparo. No me marcha. Vale. Vale. Mantenemos. Vale. Bien. Mitad de vida. Por lo menos. Bien. A ver. ¿Quién me saca ahora? Clink. Bueno, vamos a mantener. Porque como tenga el arbolístico... Vale. Pues yo sí le quito más que al otro. Y esta es la evolución. Golotar. Por mí, perfecto. Vale. Vale. Vamos a pelear con esto también, ¿no? Bueno, con esto. Ha descubierto nuestro laboratorio secreto. Y ahora nos va a echar la bronca. A ver, secreto. Yo qué sé. Ya podría estar mejor escondido. Chaca. Vale. Vale. Vamos a cambiar a... A mero mismo. Con un golpe aéreo fuera. Ahí está. Há... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué va a usar lo del golpe este eléctrico? Que pasa con ellos. Casifol... Un colmillo de Ine afuera. Ahí está. Que sonido. Picaball. ¿Hit? ¿Tienen electricos? No, nada más, entiendo. Sí, vamos a por aquí. Tiene Faculty de Merced o no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a curar. Vamos a curar. Vale, 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 vale No se le puede hacer otra cosa Vale, sí, por aquí No puedo pasar, ¿no? Por aquí, entiendo Por dónde está el láser este Parece una especie de barrera láser Le va a haber un interruptor que la asistí Voy a ir a pelear con este Con el de aquí abajo Por dejarlo ya todo Peleado Oye, tú ¿No es que estamos haciendo cosas muy importantes? Es que hay que tener que hacer Solrock Bien Le voy a meter corpulencia Y... Demolición Golpe crítico Vale Lo tenemos que dar la misma En lasovearsh Lo traigo Claro Ab Loyola Bueno, vamos a mover Yo quiero que esto Que relaj Cardo Lo tenemos Y半分 2014 Yuss Que reporter nos ponemos es que son todos que me pillan como el culo la verdad son todos eléctricos a ver por ejemplo que gris techo lo tengo ya bastante por aquí nada tampoco con esto no puedo hacer nada tampoco si tiene que ser por cojones por el otro lado están por aquí entiendo que aquí estará la palanca esa los láseres del sótano o sea estos de aquí vale no es de abajo es que viene de puta madre cargarse a todo el mundo hola estás disfrutando de tu visita no autorizada aquí acaba tu periplo esto viene a hablar a ver estar vale bien huevo y vale bien de una no me confundo bien a ver si me puedo lugar con el siguiente que sale tío ah no pues no hace falta vamos por aquí primero primero tiene pinta de ah no mira calcio no esto no mochila calcio 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 qué susto más dado es que hay un pokémon al que le tengo mucho cariño el que cuido en este laboratorio no quiero que le pase nada malo si conociese a alguien fuerte se lo daría para que lo cuidase pero parece que tú eres bastante mendundiado no le confiaría a mi pokémon a nadie que al menos no tenga todas las medallas de gimnasio de iberia tía qué pokémon será tío para que para que no me lo quiera dar todavía a ver por aquí nada luchar luchar cuidado con lo que toca este sitio posee tecnología de alta gama tío que ley vale de puta madre porque casi que me pongo a full vida que se ha quedado a uno que se ha quedado a uno tío ah vale digo hermano es que que se quede a uno de experiencia en estos niveles es súper complicado hola la contraseñar el último sótano tal vez te diga una pista si me vence voy a quedar sea un déficit de las space y esto es una pista ni siquiera el juego vale, pulso cura a la mitad de su máximo es que prefiero hacer beso drenaje la verdad que aparte de dar golpe me cura gol bad al al nota ex le meto un colmillo rayo ahí potente ah, que cabra de una lo paradiso bien, de puta madre perfecto llave soy una científica de palabras te diré algo sobre la contraseña secreta jodemela eh la contraseña para acceder a las profundidades del laboratorio se encuentra en el despacho personal de hilario creo que es un hombre creo que es un nombre de mujer despacho de hilario vale, pero ay mt foco resplandor o resplandeciente no se a ver, el sótano del 1 vale entiendo que el sótano 1 el láser ese que hay efectivamente con un teclado pino la contraseña el lo que habrá después de esa sala será el despacho del hilario este que es vamos a coger vamos a guardar aquí por lo que sea y vamos a ir rápidamente a curar mmm toma venga fin vale, si vamos a ir a curar rápido es por ahí ahora que es ahí donde entiendo que estará lo de lo del hilario este pium 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 venga dale hasta luego venga tío, a ver si si no se me atrasa más lo del pedido este de la capturadora tío y me llego a por la tele de mi abuela y viciamos al pokemon ya en condición al pokemon a la play y a la wii y todo eso pokemon eh a menos que no lo puedo poner tío si bueno venga total si tengo ida y vuelta si por lo que sea no me convence pues lo cambio parece que hilario está escribiendo sus memorias que sección quieras leer sobre mi estudio a pesar de mi situación de orfandad logré acceder a la universidad a través de una beca me gradué en biología pokemon en la universidad de bilbao tras ello se me dio la oportunidad de estudiar un curso posgrado en la universidad de ciudad mayórica en teselia dicho curso trataba sobre las capacidades medicinales poderosas que poseen algunos pokemon materia que me interesó mucho gané cierta notoriedad gracias a mi investigación sobre los beneficios de la baba de líquido en las enfermedades cutáneas que guapo sobre la logia y el triunvirato cuidado conocía el triunvirato en una fiesta privada en madrid se trata de tres personas pertenecientes a la élite financiera de la región parecían muy interesados en los modelos matemáticos que había realizado recientemente para determinar las migraciones de los braviari forma iberica me iniciaron en los secretos de la logia temas sobre el cual no tengo permitido hablar demasiado cuidado sobre entei según los míticos de la logia está previsto que entei despierte en algún momento de esta década cuando despierte tengo la ciclopea la ciclopea tarea de rastrear su posición a través de unos complejos cálculos matemáticos emularé lo que antaño hicieron los infames cazales legendarios pero esta vez será buscando un gran bien para la humanidad vale está conectada a las cámaras de seguridad la papelera aquí no hay nada muy mal mucho papeleo con operaciones matemáticas escritas ves un nombre que se repite varias veces en una esquina alicia apuntar este nombre? si vale ni pensaba que iba a salir de ahí el hilario este y nada pues vamos aquí rápidamente bim bam creo que estaba aquí no? tenía que meter aquí para abajo y para la derecha ahora ufff y por aquí para arriba ah no para el otro lado cuyons mas para abajo vamos esta guapo eh esta parte lo de los notas esos raros me tiene pillado tiii ufff mira justo cuando te asomas al abismo este te devuelve la mirada lo de los notas estos me dejó super pillado el otro día además que son todos raros pijus sigli ida y vuelta este es volador psíquico es buena no? meterle aquí a ruano y meterle colmillos rayos vale bien ah cabrón vale ah cabrón bien aprendeme algo tío cara sucho no cabrón espirito espirito fantasma 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 mmm de aquí por ejemplo que comparte tipo y le puedo hacer presión la presión es real hasta la muerte mi corillo que opera con los agentes ostia creo que estoy muerto que me lo mata por la maldición eh ah no menos mas no ha dicho tres nombres raros vuelve a casa joven si es que realmente aprecias tu vida no nos gustan los juegos esto no es un juego eh vale vale el segundo nota terminaré en nombre de la logia dragones mira pues justo de puta madre porque tengo ciclón retroceder muere no se queda uno cabrón vale bien guard de guard y sacamos a claro si tiene energy bola esta liada porque en el jibola me jode a ruano que tiene triturada y a Mr. Yaga es impensable sacarlo rezar desea paz mental vale se cura diablo ah vale hermano crítico lo mejor que podía pasar chaval lo mejor que podía pasar lo mejor que podía pasar si el guard de guard ese las hostias que me iba a meter tú van y este este es siniestro creo creo que era siniestro creo que era siniestro entonces viene de puta madre mas cuidado que le vamos a meter un demolicion que se va a quedar otra vez con la maldición ah que una fiesta coño y hielo vale puedo cambiarlo que te he hecho no vale 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 bueno no iban a ascenderme al grado 29 eh que hacemos nos la jugamos con estos tres o que que me da me da toda la pereza irme para después volver para después irme otra vez y después volver no te da miedo la cantidad de preguntas que hay sin responder la verdad que si oye sobre todo cerca de vosotros espion vale bien me viene de lujo vaya que sea espion me viene de lujo tío hazle un critico o para darle la defensa mas si que es un enemigo que copio al bastardo no se vale bien Umbreon vale Umbreon ya cuidado vamos a sacarnos a Ruano y que le haga intimidacion y vamos a ir a tirar de comillo rayos a ver si suerte lo paralizo no estaba claro que no tampoco vale el siguiente me mata ya curamos no o que le metemos una hiperpoción no que tenemos aquí bastante 120 nada mas cura y le voy a meter que es físico tío voy a triturar no le voy a hacer nada paralízalo hombre hermano tres que le he metido y no se ha paralizado con ninguno de los machos vale mochila a ver si tengo alguna cuerda huida o algo que creo que no porque no las hay directamente creo mmm y no me tengo queda toda la huerta ahora para atrás que tiene toda la pinta de que no ahí esta pues ya esta pues guardamos aquí aunque sea y vamos rápido para allá que desde que descubrí que podía correr pulsando un botón esto va rápido de verdad que me enterara ayer que podía correr tío si con una zapatilla que desastre tío hay una por aquí mmm 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 Hostia, voy a hablar ahora con el nota S A ver que es lo que está diciendo Al Hilari Al profesor Félix El Felillo, el Felillo Buah, me acuerdo Tengo ganas A ver si lo acabamos haciendo Se lo tengo que recordar a esta gente De... Y yo A ver si hacemos La Twitch Cup falsa Entre nosotros Ay, que me voy con Diabo Aguante hombre, si esto es un mareo de nada Vale Sigamos por aquí Vale Uy No, si, era por aquí para abajo Ah no Cojones No veas mi oriento como el culo Fíjate Me he vuelto a meter aquí Vale Aquí era Por aquí Vale Y ya seguí el pasillo este Vale Por aquí No, un genio ya a ti Ya me conozco todo el mapa Vale Guardamos aquí otra vez Ahora ya curados Y entramos Y entramos Ojo Sergio Tío, escóndate Tío, escóndate Parece que tienen una reunión importante ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Quiénes son? Vaya El triunvirato de la logia El triunvirato de la logia Es un placer recibirles Un momento Hermano Tengo el culo subadísimo Hermano Que locura Tía La puta silla esta Tío Vaya El triunvirato de la logia Es un placer recibirles En este templo del saber ¿Qué se les ofrece? Figurado No hemos venido para estar de chacharo Saben muy bien por qué estamos Aquí ¿Cómo avanzan tus investigaciones? ¿Has dado ya con NTi? Está resultando una tarea muy compleja Pero nuestro modelo matemático Cada vez es más preciso ¿Cuánto tiempo necesita? Es difícil hacer conjeturas Pero me harán falta unos cuantos meses más Como mínimo Figurado Ya estabais advertido Este hombre es un fraude Le hemos dado toda nuestra confianza en vano Es la viva imagen del fracaso Canalla Yo El tiempo se acaba, Hilaria Los mercados internacionales comienzan a presionar Solo un rey puede gobernar en Iberia Y debe hacerlo a través del poder de NTi Se te ha permitido ingresar en la logia Con un alto rango Porque confiamos en tus capacidades Agradecenoslo dándonos algo a cambio He capturado a muchos Pokémon legendarios En vuestro nombre Os ofrecí a Groudon A Kiogre Y a Rayquaza en bandeja de plata Ninguno de ellos tiene el poder que buscamos Entréganos a NTi Encuentra la manera Y vigila tu osadía Nos bastarían 5 minutos moviendo hilos Para arruinar tu prometedora carrera científica De cara al público No vean esta gente Maldita sea Y pensar que estos mequetrefe controlan el destino de Iberia Se ha virado Guardamos ¿Quiénes eran estas personas? Parecían estar armando El ordenador tiene abierta una ventana con complejas operaciones matemáticas Lo mismo Lo mismo Ajá Entiendo que pelea ¿No? Entonces 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 Nos ponemos a Venga Jackie Vamos a abrir con Jackie Por lo que sea ¿Tú otra vez? ¿Cómo demonios has entrado? Hum Eso ya no tiene importado Creo que ya sé quién eres Eres un aprendiz de Félix ¿Verdad? Estoy seguro de que eres El quien te envía Gran investigador Y una magnífica persona Fuimos grandes amigos Lástima Lástima Que nuestros grandes amigos O sea Que nuestros caminos se separaran He decidido estancarse Él decidió estancarse En la monocridad De su pequeño laboratorio de pueblo Pero yo tengo un proyecto Más ambicioso entre manos La última vez que combatimos Pequé de no tomarte en serio Sergio de Albacete Pero esta vez Iré con todo lo que tengo Vale Combate guapo Se viene Cuatro Pokémon Vale De puta madre Eh Tía Se me pilla como el culo La verdad Porque como no sea con Amero a lo mejor Porque es siniestro Y como me haga algo con este Cuidado Quiero cambiar a este A ver que es lo que hace Rayo hielo Rayo hielo Fíjate ¿Por qué me ha hecho rayo hielo Siendo tipo agua? No tiene nada de tipo agua Me la juego Pues perdí un turno aquí Pero bueno Puedo meter Puedo meter Carrón brilla Que tiene El tipo jago Redstone Ah lo doné Otro bomba Es que no me lo ha hecho antes Ahora muy seguramente Cure Entonces me cambio A misteria No Corpulencia De puta madre Que metemos Demolición Puño hielo A lo mejor Le quita más No Por la puta Qué cagada Qué mal lo estoy Luchando esto Y es el primero Energy bola Aquí a punta pala A ver si de una Me lo hago Energy bola Es que no le quito Nada Es que no le quito nada A tu Nero bomba Desadrenaje No le quito Le quito menos Todavía Y además Ese pupillo Que le quito Se lo cura ¿Por qué no le he hecho antes? Golur Rocafilada Y lo falla Bien Vale Este intacto Hemos pasado con este Metagros Bomba lodo Es lo único que tengo O sea Bomba lodo Disparo lodo Metagros Cuerpo puro Puta madre Puño y hielo Me hará puño y hielo Otra vez Saco a Kristechu Ahí está Y con Kristechu Le voy a hacer Calda A ver si lo quema Cabezazo zen Y retrocede Por favor No retrocede A otra vez Un PS Me va a hacer Cabezazo zen A Beu No le debería De quitar mucho Puño y hielo Es más rápido Es más rápido Vale El Ruano Es más rápido Creo que era Ahí está Lo mato Noctowl Vale Esto es lo que te han Esto es lo que te han enseñado Has tenido buenos maestros Me voy a curar a este Algo que cure 100 Y que no Me emborrache Y con el noctowl Le meto Colmillo real Si chaval No es muy efectivo Me ha quitado mitad de vida Paralísalo La joder Vale Bien Bien Pensaba que me he ido a matar Al equipo Eres fuerte Que nadie te diga Lo contrario 4000 Como puede que alguien tan joven Como puede alguien tan joven Vencer a un veterano Como yo Abandona esta locura Hilaria No se que te habrán prometido Esa gente Pero no se puede someter A Intei Pero no se puede someter A Intei Eso conllevaría La destrucción de Iberia Sabía que no andarías lejos Viejo amigo Sé muy bien lo que hago Llevo años Investigándolo minuciosamente Podemos someter a Intei De forma no violenta Y utilizarlo Para un bien mayor Tu ambición Te está cegando Todo esto lo haces Por Alicia ¿Verdad? De verdad Me consideras tan egoísta Métete en todos Asuntos Feli Zap Un corte de luz Aprovechado para escapar Será mejor que salgamos Nosotros también Antes de que se nos eche Encima el personal De Iberia 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 Vale Y Esto me deja ¿Dónde? Vale Y Este Teleport Vale Eh Que quién es Alicia Era la hija de Hilario Una chica preciosa Hilario la amaba Por encima de todas las cosas Murió joven De leucemia Uy Ojo Flapba Probaron con todo tipo De tratamiento Llevaron a la niña A muchas regiones Del extranjero Pero al final Ocurrió algo inevitable O sea Lo inevitable El carácter de Hilario Se volvió mucho más sombrío Y distante después de aquello A pesar de que traté De darle todo mi apoyo Perdimos el contacto De esto ya hace unos 10 años He seguido visitando La tumba de Alicia De tanto en tanto Y por lo que veo Nunca le faltan flores frescas Uy ¿Sabes? A lo largo de la historia Las capacidades destructivas De Entei Se han hecho muy notorias Pero sus capacidades curativas Han pasado Muy desapercibidas Sospecho que esas son Las capacidades que interesan A Hilario Y a sus extraños amigos Pero no podemos dejar Que sigan adelante Las consecuencias Pueden ser catastróficas Esto es una catastrofe No le cuentes a Sofía Nada de esto Ella no es tan resuelta Como tú Se preocuparía demasiado Te dejo que sigas Con tu aventura Haciéndote con las medallas Ya te avisaré Si ocurre cualquier novedad Vale Entonces entiendo que Ah no Todavía no Bueno Está ahí la tía Que parece que es la La líder ¿No? Uy Vale Hola Mariby ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Ah Ya empezaba a echar en falta La mercancía de Peter Menos mal que Gibraltar Está por lo menos A 10 cigarros de aquí Toma esto Por ayudarme Joven Mineral evolutivo Si tienes el valor que hay Para tener Que hay que tener Para desafiarme Te espero dentro Vale Menos mal Menos mal que me pasé Por Gibraltar Y lo hice todo Porque si no Me hubiera tenido Me hubiera tenido Que dar la vuelta Y no voy a la pereza Pero bueno Gimnasio de Mariby La líder de tipo acero Y veterana actriz Recordada por todo Tipo acero Tipo acero Vale Vale Bienvenido al gimnasio Pokémon de Bilbao Aquí somos Aquí somos del tipo acero Te vendría bien Pokémon De tipo fuego Lucha o tierra Perfecto Toma un refrigerio Buena suerte Perfecto Me pilla de puta madre Entonces Ya a ver Pues a ver es el tipo O sea El nivel Entrenan a mis Pokémon Haciéndoles ASMR Por eso están siempre Tan felices Y llenos de energía Y ASMR Hay ASMR Que da un asco Laira Nivel 1047 Vale Con puño fuego Golpe crítico Fíjate Quemado Bien Eso es clave Que quememos Que queme Es clave Porque los tipo acero Pegan fuerte Magneton Mantra Luna Relájate Tienes mucha tensión acumulada Cállate Entiendo que los notas estos Habrá que cogerlo Vale 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 Ah vale Perfecto Entonces hago eso Vaya Vamos a ponernos a Ruano O a Mr. Jack Que venga O Mr. Jack Que me suba De nivel Y al combate Nos vamos a enfrentar A nivel 50 Nos vamos a poner A todos A nivel 50 Y otro El otro día Un team Intentó follarme el culo Mientras me agachaba A recoger una moneda ¿Quieres saber Que ocurrió? Y yo El spray de este tío De fuera No parece Disco Plan De la velocidad Una Y Y Y Y Diablo De michelle Yagel Lo que me jod Es que sea tan lento Meta No 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 No, 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 no. Vale, este puta madre, ¿eh? Es 1000 Me meto... Nada, le meto... Para afuera Vale, bien Bien, bien Vale, reventó más acá Es que de... Ah, es misteria, es que metemos unas hostias Cantilla de 147 de ataque, tío Es casi el que más ataque tiene Pues, defensa física está bien, pero de especial más o menos y de velocidad nulo, tío De velocidad nulo, tío Entonces, eso es lo que... Me jode, tío Sí, voy a luchar con esta tía y me la quita yo de en medio Así es, así nos especializamos debido a la gran presión industrial que tiene esta tía A ver, es lo que somos capaz Vale... Porredes ¿De una? Pero de удобes De una? A ver, es lo que pasa es que no se que no se puede decir Pero no se puede decir capaz de matar a la tía y no se puede decir que no se puede contestar Y no se puede contestar que no se puede contestar que no se puede contestar que no se puede desarrollar Y ahora sí Ya aquí Pues juega Vale Vamos a coger A lo de las MT Voy a guardar Mochila MT A ver si tengo algo Para darle a esta gente Plan decente Aereo no Perroca no Tampo invasivo Terra temblor Es que no lo podía aprender Creo ¿O qué? Así Tengo como una sacudida sísmica Que afecta a los Pokémon adyacentes Y baja su velocidad Mira ahí es físico Coño ¿Por qué no lo he hecho antes? Que hace lo mismo Literalmente Pulso tal Pulso tal Golpe aéreo Tumba roca Pollo fuego Pollo fuego Bomba lo del veneno Por la sombra nada Ala de acero Me lo aprenderá Mira pues Que realmente Que realmente No 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 me convence Bofarrón Ataque pegando un grito al niño al enemigo Puño y hielo ya Ya está Pues no Vale Tuna si soy un peón Pero en la cama Soy un campeón Scary 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 Ya Pero Ufa Es Bofarrón No Maya Bofarrón ¿Eso? Okey Joder Más De Wirk que creo que de una también debería vale yo me callo pero te aviso como te pilles por banda te piso vale porque se ha parado y si me choco vale vale ya está ¿no? hostia chaval vale, buena buena este juego es imposible a ver cómo está esta gente cambiarme a cristechu que con surf y eso debería soy el último bastión de la líder la reputación de este gimnasio depende de mí vale vale, tiene un pokémon bastidón vale, bien de puta madre creo que es tipo tierra golpe crítico vale 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 vamos a curar y nos enfrentamos vamos a curar y nos enfrentamos vamos a curar pokémon y abrimos con ruano ahí está vale caramelos raros a este 3 viento a fin entre la velocidad paso mierda de ataques tío vale reversión siniestro invierte por completo los cambios en las características del pokémon objetivo a la basura tío me estás contando vale ahora si volvemos a guardar ahora que hemos leveleado guardamos he dicho y debemos eh que te pasa cállate que te acabo de dar una chuche cabrón vale vale uuuh 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 hostia la que he hecho ahí hermano que máquina tío onyx bueno tío vale mariví que mono va este chico siempre soy mariví líder del gimnasio de bilbao y además he hecho mis cosillas como astrid oye no tendrás un cigarro por ahí no puedo combatir bien si estoy en el con el mono ah todavía me quedaba uno fuego tienes no? que chico más sano otra veremos si tus pokémon si tus pokémon puedes decir lo mismo después de enfrentarse a los mismos que viene eh con el cigarro que viene eh que viene a los mismos que viene los es un gato que viene un gato lo que viene no es el gato es un gato es un gato ¡No! ¡No! El casco de inmejado, hijo de mierda Pensaba que no iba a ser puta madre No los fallo, tío Paravísalo El casco de inmejado Vale No me he pillado en cuanto me he quitado El casco inmejado ¡Qué cagada, tío! Pensaba que no me iba a matar, puta madre. B.U. Y le hacemos... Un brillo mágico a lo mejor. Vale. El asero es que combinado con otro tipo, fíjate. Empoleon. Empoleon, empoleon. Lo intentamos quemar con escaldar. Porque creo que sería clave, tío. Que más empoleon sería clave, tío. Por favor, eh. Un pico de ladro. Vale. Qué malo, tío. Nada, esto combate de paciencia. Bien. Bien, bien, bien. El dañillo este residuado del fuego, tío, es clave ahora, tío. Espero que no lo cure, tío. Espero que no lo cure, tío. Vale, bien. Muere ahora. Con el fuego se muere. De puta madre, tío. Porque el empoleon este... No sé cómo no lo íbamos a quitar de encima, tío. Vale. Hidrobomba. Uff. Hidrobulso es que realmente no lo he utilizado nunca. Y la danza lluvia tampoco. Tampoco. Recuerdo que no lo ha ido sin ningún agua. Bien, entonces se vende. Tampoco. Algo la del fuego. No hay. Tampoco. Por ejemplo, abiertas el fuego a veces... Tampoco. No sé cómo. No puedo quitar tanto. No puedo quitar tanto. No puedo quitar tanto. Estilix. Vale, y ahora si cambio a este. A Chris Ketchum. Le meto escaldar. O surf directamente. Nivel 50. O hidrobomba. Estrenamos hidrobomba. Jajaja. Ya ves. Jajaja. Anda que no. Diablo. Para tu casa. Es Aizor. Más cero bicho. Vamos a meter la escaldada. A ver si hay suerte. Movida. Puño bala. Vale, no me quita mucho. Una locura tío. No, no, no. No, 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 no. Que me aprendiera hidrobomba. Para el Styria. Ya ves. Que buena tío. La putada ha sido. El ruano. Pero bueno. Mucha puta. Eso sí que no me lo esperaba. Tendré que darte mi medallita. Que por cierto, aquí está. La guardaba dentro del paquete de tabaco. Ole. Medalla pincha. Ya tienes seis medallas. A lo tonto vas a conseguir hacerte un hueco en la liga Pokémon. Pero aún estás muy verde. Todavía te quedan dos líderes y son fuertes de cojones. A ver si con este MT da menos alcance. Cabeza hierro. Vale. Te recomiendo que tires dirección izquierda y que cruces Cantabria y Asturias. Llegarás Santiago de Compostela. Aquí tengo que visitar dos ciudades. Todavía. Vale, la de ataque. Se la vamos a dar. Te quedan todavía dos líderes. Vale. Vale, vamos a guardar. Tenemos todavía media orilla por delante. Eh... Mmm... 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 Ah, lo de... Los Yuvas y Bowser. Eh... La de ataque. Se la podemos dar. A Ruano, por ejemplo. Y la de ataque especial se la vamos a dar. A... Veo. Bien. Vale. Vale, vale, vale. Ahora. Nada, sí. Vamos para afuera. Y... Venga. Continuemos, pues. Vale, sí. Entonces aquí ya lo hemos hecho todo, ¿no? Pero el sitio ese estaba cerrado. Que es lo único que... Quedaría por visitar aquí de Birbao y ya está. No. 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 Ah... Aquí a la izquierda había un sitio, creo. Esto de aquí. Que no sé lo que es. Cerrado al público. Pues ya está, pues para la izquierda. Vámonos. Nueva rutilla. Te diriges a Gijón. Deberías pasar antes por el parque de Cabacerno. Hay una buena variedad de Pokémon en ese lugar. Vale. Hace muy buen tiempo en la ruta cantada. Trae el paraguas. Pero si dice que hace buen tiempo... Vale. Por nueva rutilla. Por nueva rutilla. A ver que nos encontramos. Más PS. A ver. ¿A quién se lo podemos dar? Mochila. Uy Más PS estará por aquí arriba No entiendo Y se lo va mal Por ejemplo a ¿A quién? ¿A quién? A Ruano, Jackie Incluso a B1 que tiene poca Jackie nada Jackie nada Amero, Interlaves Techu Vale Ok Hay que De tipo agua a ver que sale por aquí Slowpoke Vale Vale Va afuera Va para afuera A ver que otra cosa podría haber salido Slowpoke Vale A ver esta tía Antes de criticarme intenta superarme Que sí Que es Hany Venga Que sí Sony Leticia Electro Está showbeando Colmillo raro Vale no No sé por qué he hecho eso ahora No sé por qué le he hecho colmillo raro Claro Tío mío Que está empanado Lurantis Vale le voy a afuera a la vez que sale por aquí Vale le voy a afuera a la vez que sale por aquí Muy bien Que aún así Que me haya quitado casi 50 PS Me parece absurdo Efectivamente no lo mato Pero lo quemo Y ahora se muere En plan que me quite casi 50 PS Me parece exagerado Ah no se muere Ah coño claro Es que está lloviendo Es que le he quitado mal Claro Putadón eso Pero bueno Tengo todavía aquí 75 Pokémon ¿Cómo lo tengo? Ah claro Por el combate Vamos a ponernos a este niño aquí De primera Hay que salir aquí En el cerdo Absol El diseño de Absol Me gusta mucho A ver una granja Parece que hay aquí Hola Hola ¿Qué se ofrece? No tienen nada mal A ver ya podría haber aquí Algunos jetillos o algo ¿No? Mamá huevo Hola Mu 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 A ver el torito ahí Uy Ojo ¿Qué hay aquí? Vengo aquí todos los días Para ver las cuadras ¿Qué hay cuadras aquí? Yo a ver Cuidado Le hace Bien De puta madre Le hace un me flipa también Lo que le va a flipar Es el pedazo de vuelo Que se va con esto Venga Día soleado Día soleado ¿Qué ha hecho día soleado? Golpe Vale Vale Gracias Vamos 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 a amar polla Pero escúchame Exagerado Y asedín Y asedún Venga Va a casa Crack Venga Fuego fatal Sin extraña morada Que produce quemadura Nada Para que más Nada más Si atacara Me lo he pensado Por aquí ¿Qué hay, tío? Ah, que por aquí Se medio continúa ¿O qué pasa? Uy Nada más Viste a esto, ¿no? Cajones Sí Tienen que haber cositas Por aquí Hombre Máxima poción Ni tan mal Mírtan Lógicamente Que está plagado Esto Eh Hola ¿Has visto que cuco A los Mírtan Es que me los como enterito Y a ti también? Ay Hola Que buena gente Grande flores Vuelo Si tiene desenrollado Lo que sea De puta madre Que tenga yo vuelo Chaval Venga ya Venga Hay huertas Y me golpe crítico De puta madre Que me ponga este men Que me ponga este men Que me ponga este llave Venga Esta noche Ustedes Arran en el infierno No No me paralisis Bien Tauro Intimidación Puta madre Intimidación Porculencia Venga Y le metemos fuerza bruta Ahí De una Sí Vale Ah mira Oye Vamos a ir a curar Ya que estamos aquí Vamos a ir a curar Rapidito Que se tarda nadie menos En verdad Y esto es bien Vamos a prevenir Follones Vale Y yo En comparación con ayer Ni se me ha petado el juego Ni se ha petado el directo De puta madre Que no entiendo Por qué hay días Que va tan mal Y hay días Que va de lujo Como hoy Tío En plan No sé Tío Me toca mucho la polla Eso Que sea tan variable Bueno no Espérate No sé si por aquí abajo Hay más cosas O solamente No Vale Para ver Quién es Quién está aquí En este sitio Hola Sin llamar a la puerta Ni nada Hermano Qué vergüenza ¿Cómo has entrado aquí? ¿No ves que quiero estar solo? Anda Deja que me abra De teletransporte Delincuente Venga ya Cabrón Qué puta Madre Madre Te imaginas Que no puedo Pillar ahora La MTS Vamos Danza espada Hostia Cuidado Hola Beatriz Hola ¿Qué dice niña? ¿Cómo estás? Como entenderás Se me ha olvidado Decirte lo que va a hacer Directo Que Como entenderás No te he respondido por eso Sad 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 Tío Ahora Ahora no sé Por dónde Tengo que ir Estoy perdido Y de muerte Me cambió Al llave Me traes Una noticia Cuidado Te has terminado Ya breaking No me lo crees Jura Ole Hostia Hostia Pues ahora vamos a hablar de eso Ya ves ¿Has llorado? Coño Que estaba luchando Contra un nota De esto Del césped ¿Has llorado o qué? Que guay Es que escúchame Que locura Esta última parte Tío Llorado muchísimo Hombre Joder Con lo de Hank Flipa El capítulo 14 El capítulo 14 De la tri Que locura Tío Que locura Que locura Que vaya seriote Tío He estado hablando Antes Antes de De jugar Y locura Tío Locura Locura Entonces Beatriz Dímelo De tu serie Favorita O no O qué Es que el 14 Es exagerado Que además Le cuenta a Jesse Todo lo que pasa Y todo eso Todo lo que ha hecho Y tal Es la polla Tío Es una locura Es una locura Tío Ese capítulo No No Eso ¿Por qué? No 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 Es que vamos, escúchame, con razón, es que no tiene nada que ver con las otras que te has visto, vamos, y como me digas que es mejor, que es peor, que Stranger Things, o que Umbrella Academy, o cualquiera de esas, vamos, es que te mato, tú. Es que, vamos, yo cuando me dijiste que lo dejaste de ver en la última, en la segunda temporada, tío, es que, vamos, es que la tercera, la cuarta y la quinta son una obra de arte, tío, a mí me dio un coraje que flipa, que dejaras de verla, tío. Que a mí me dio un montón de rabia, tío. A ver si puedo curar por aquí, tío. Espero que no me venga nadie ahora para pelear. Por lo que sea... Es que ya te iba, las mejores series de la historia, tío. Lo sabía que iba a venir esta tía ahí. Dime. Ah, vale, vale. Ok. ¿Eh? Ah, vale. Ah, es que no lo he visto. Eh... Oye, espera. Y yo, que le está hablando al culo del Pokémon. ¿No te has enterado? Ha venido el mismísimo campeón de Iberia a visitar esta ciudad. Creo que está cerca de la playa dando un discurso. No me gustan demasiado las lominaciones de personas. Pero ya que estamos aquí, qué menos que pasarnos para echar un ojo, ¿no? Ah, que me va... Ah, no, vale. Digo, me va a llevar directamente. ¿Qué pasa, amigú? Estás en Gijón, Astoria. Esta es la auténtica Iberia. Los demás, tierra conquistada. Pokémon y yo nos vamos al chigre todas las tardes. Ahí se bebe sidra que da gusto. Ok. Qué mal la música. La cabrona de mi compañera ya se ha vuelto a caquear. Siempre me toca currar a mí el doble. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué se ofrece? ¿Qué tienen ahí, eh? Nada que me interese, ¿eh? Ahí está. Hola. Faves en lata. Cachopos congelados. Manín, no me joder. Ya, de la tía esa es de la única que estoy manteniendo la voz esa, la verdad. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Dicen que antiguo campeón defraudó no sé cuántos millones. Verás tú, como sea, el Amancio Ortega me... Vamos. Qué fuerte. Y encima dicen casi infiel en muchas ocasiones. ¿Cómo? Todavía no sé quién es. ¿Quieres participar en nuestro sorteo? O el rey, el rey emérito. Si el número de tu cupón coincide con tal, vale. Ven. Vaya. Al parecer existen unas cápsulas capaces de modificar genéticamente las características de los Pokémon. Es muy raro que Hacendado no haya sacado su propia copia barata. Y o qué? Y o qué? Vale. Restaurante. Hola. Abuela, están de muerte. ¿Pero el qué? Aquí tenemos un revestimiento intestinal especial. Solo de esa manera somos capaces de digerir tres fabadas al día. Dios mío. He venido hasta aquí para ver al campeón de Iberia, Felipe VI. Vale, vale, vale. Como entrenador Pokémon que soy, quiero observar qué entrenamiento ha seguido para hacerse tan fuerte. Algún día pienso derrotarle en el mismísimo Valle de los Caídos, lugar donde se celebra estos años la Liga Pokémon. Vale. Cagón les pites de grau. Les fabes están fríes. No es aconsejable tomarse una fabada antes de irte a dormir, a no ser que quieras pasar una noche y impastruena. Hola, mozín. ¿Qué se ofrece? Fabada. Plato caliente hipercalórico que cura los problemas de estado de un Pokémon. Nada. No me interesa. Hola. Parece ser el camarero del restaurante. No, vea. Los tienen... Que te gusta la música del mercado o nada, pero si es todo rimbombante. Molesta y todo, tío. Te pasará a beber sidrina ya que estás aquí, ¿no? Pero te la tienes que beber de un solo trago, jo. No sé, lo de O.S. no... No entiendo. Hay mucha polémica respecto al campeón Felipe VI, ya que se ganó ese puesto debido a un derecho hereditario. Aún así, es un entrenador formidable. Nadie ha conseguido vencerle todavía. Que sí, que el prota número uno va a ganar al campeón de la Liga. Que sí. Uy, qué buen mozico. Yo no sé qué. Anda, toma esto. Para que no te olvides nunca de nosotros. Muchas gracias, señora. Me cago en les pietes de grado. ¿Cómo que somos los gáleos de pega? Están dando una corrida de Tauros. Prefiero no verla. ¿Qué? Si... La cinta experto esta que hace. Mochile. Mochile. Bueno, ámbar viejo, tal. Mita ligeramente la precisión. Pokémon portador aumentará su defensa. Y su defensa sí aún puede evolucionar. Vale, cinta experto. Ah, potencia ligeramente. Vale. Paso. Uy, te gané. Fernando Alonso. Hola, últimamente no he recibido muchas visitas. Yo solía ser el poképiloto. Gané muchos campeonatos a lomos de Miss Willow. Pero uno se hace viejo. Ya estoy retirado. Prefiero pasar el tiempo viendo memes de figuras de cera. De las figuras de cera. No me vendría mal un combate para salir de la rutina. ¿Qué me dices? Dale. Con Fernando Alonso, loco. Qué guapo, tío. Axel. Chichava, qué guapo el dibujo, tío. Claro. ¿Qué tipo es? O qué puta madre. No sé ni qué tipo es, tío. Vamos a tortuga. O yo no sé qué tortuga. No, no. Lo previsto. No. ¡Rumano! ¡Paaam! ¡Hermano, cómo me suda el culo, chaval! ¡El culo, el culo, el culo! ¡El culo es un papado, tío! ¡Paaam! ¡Paaam! ¡No lo tengo ni peludo! ¡Oh, me cago en la puta! Vale, tridurada. Debería de. ¡Pere, bene, bene! ¡Uy, bye! ¡Huevo! ¡Así, Jack! Que le pegue ahí un taponazo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Huevo! 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 ¡Facilito! Suillow. Emmm... Sí. ¡Una! Si. ¡De una! ¡Oye. ¿Tus Pokémon son muy rápidos...? Pero creo que podrían ser más rápidos todavía Ya sé, tal vez esto te ayude Garra rápido Con esto, incluso tus Pokémon Lenton pueden adelantarse a lo rápido Es un objeto tremendamente útil Chia, pues para el Mr. Yaget, cuidado, eh Sería clave, tío, dárselo Sería clave dárselo al Mr. Yaget, tío Dime, niño Vengo de la ruta cántara Y me he puesto pringado O sea, pringado, eh Es que nunca va a dejar de llover Hola Ay, que ha venido el Rey Felipe Sexto a la ciudad Dicen que él ha entrenado Pokémon más fuerte ahora mismo en Iberia ¿Este tío ha hablado? Vale, sí Esta casa no ha entrado, creo Dicen que en esta zona de Iberia hay más mil tanquehabitantes No te pongas Farruku solo porque tienes seis medallas En Gijón no se dan tres para el cojón en los Ignacio No nos hacen falta No sabes que aquí empezó la reconquista Te voy a mandar una fotomía llorando por el capítulo que hacen para que ahora Vale, vale Vale, 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 vale O sea, es que la voy a enseñar No, hombre Así, cúrame Vamos a hablar con la gente que está aquí A ver si me dan algo Yo ya no sé cómo decirle a estos señores que el restaurante no es aquí Diego, Gallu Mírame un teléfono, por favor Era un fenómeno Tú lo pagabas ¿Qué? Aquí no sirven cachopos Invita... 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 Yo Invita... Yo No sé qué ha dicho Hola O dices les faves O dices las faves Pero como digan las faves Te abrazo Las faves, las faves, las faves, las faves A ver si os queda claro El cachopo no es como un sancobo grande Es un manjar de los dioses Oh, a ver Es que no entiendo cómo se tiene que decir eso Ten cuidado si te diriges a la ruta gallega Dicen que es una ruta encantada Llena de espíritus Al parecer Ahí se esconde Se conoce a esos espíritus como meigas El actual campeón y rey de Iberia Está de visita a Colacio Estamos vigilando los caminos Para asegurarnos de que no existe Ninguna amenaza ¡Viva la Guardia Civil! Anda... Anda polo cegado, joven Puede que aquí no tengamos gimnasio Pero somos tierra de grandes entrenadores Dicen las leyendas que en Fantasma de Pelayo Se puede ver en la playa Cuando hay mucha nieve Caga en la mar Soy yo... Soy yo el que se la encuentra... Invítalo A comer cachorro Espérate Voy a ver Las fotos de esta niña Llorando ¡No! ¡Hostia! ¡Cara sufrimiento, hermano! ¡Illo! 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 La primera y la segunda, Beatriz La primera y la segunda, tío ¡Hermano! Te caga, tío Tía, pues entonces... Mírate la peli ya cuando... Cuando pueda, tío Es lo que te falta ya Mañana tenemos espicha Tú ponle la sidra No vea, tío He comido demasiada zavada Estoy... ¿Qué? Aquí viene Pero, hermano El peor es que se ha tirado, chaval Meca Menudo... Menudo nubarrones Hoy toca Orbayu Ten el paraguas a mano No me puedo creer Que Energía te ha respondido Tan inútilmente ¿Cómo? ¿Qué Energía me ha respondido ¿A qué? Ya, tío Me debería de ver la peli Ah, sí Míratela, míratela ¿Qué Energía me ha respondido ¿A qué? Quijón Esto es Iberia Lo demás Tierra conquistada ¿Qué pasa, amigo? Estás en Gijón, Asturias Esta es la auténtica Iberia Lo demás Ah, hostia Una polla ¿Qué me ha respondido Al comentario este de... Una polla Arde... Sí Sí, los padres le han firmado Una autorización Espérate Esta es la auténtica Iberia Lo demás Tierra conquistada Espérate, chaval Que eso lo quiero ver yo Ahora mismo, tío Una polla, tú Una polla, tú No me lo puedo creer Espérate Me estoy metiendo aquí Ahora mismo, vaya Espérate No me lo puedo creer Eso tiene que ser cachondeo, tío Mentira, tío Hostia ¿En serio? Espérate, espérate Hostia, sí Si me lo puedes pasar mejor Porfa No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, hermano Tío, ¿qué nombre sale, hermano? Plá, en la bandeja entra No me sale, tío Este vídeo Este vídeo Tío Lo ha borrado Lo ha borrado, creo No me sale, tío O eso O A que me tiene bloqueado A que me ha bloqueado Energía, hermano No me lo puedo creer Hostia Hostia, personaje Que energía me tiene bloqueado Ahora No 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 me sale Me tiene bloqueado Energía, tío No Hostia, día triste, eh Joder, hermano Hostia, como hagas eso Oh, vamos Te doy Vip Te hago aquí De todo, vamos Te bailo Bulería, vaya Hermano No me lo creo Hostia, puta, tío Hostia, puta, hermano No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Hostia, puta, tío Ay, ay, ay Hostia, yo he cerrado el juego Habré guardado, ¿no? Como no lo he guardado Escúchame Me rayo Bueno, me lo hago fuera de cámara No por donde iba, pero Hostia, puta No me lo puedo creer, tío Vaya putísimo personality Ah, vale, sí Vale, vale He guardado He guardado Hostia, puta, tío Que me tiene bloqueado Energía Beatriz ¿Tú lo has visto ya? No me lo puedo creer, tío Buah, quiero ver la respuesta, tío Quiero ver eso ya, tío Hostia, puta, hermano Es que también El comentario es que La verdad que era la polla El comentario era la polla Hostia personality E yo por menos más Que me lo has dicho Porque es que si no No me hubiera dado ni cuenta Hostia personality Es que lo voy a decir A esta gente, yo Hostia personality Hostia puta No me lo creo, tío Hostia máquina, tío Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo creo Y yo, chavales Decirme si es verdad eso Es que me acaba de decir un chaval Por el directo Que energía Me ha respondido A un comentario Que yo le puse Pero es que me ha bloqueado El personaje Decirme si es verdad eso O no, por favor Hostia puta, tío Dime, dime ¿Has podido subirlo o qué? Hostia, venga Perfecto, perfecto Hostia, tío Espérate Porque si lo acabas de subir Creo que tarda un rato En que me deje verlo Porque ahora mismo me sale Que no puedo verlo tampoco O lo mismo Es que por los enlaces No me deja verlo Yo qué sé Vale, recargo Eh, sí Estoy haciendo Mira Mira, a ver Creo que Vale, sí Ahora mismo no estás viendo nada Pero espérate Ah, no Que ahora me ha pasado el mismo Acabo de verlo Joder, drums, tío Es broma, es broma No me lo puedo creer, tío Hermano Nada, histórico Histórico Y yo Pues me da curiosidad La respuesta En plan Y yo No, no Beatriz Es que de todas formas Que me tiene bloqueado Beatriz Que por mucho que me lo pase por Whatsapp No lo voy a poder ver Se viene Una polla Hostia Personae No me lo creo, tío Muchas gracias por la promo Crack Venga Que el tisto Es un pedazo Tisto Máquina Venga Que te has tenido que reír Viéndolo Venga, ve tirando Crack Vamos Venga Hostia Personae No me lo creo, tío Hostia Chava Nada Un sueño He cumplido un sueño Energía sabe de mi existencia Qué cojones, hermano Sabe de mí O sea Ahora mismo En realidad No sé si está feliz O está triste Porque no voy a poder ver Más vídeos de energía Tío A no ser que lo suban Otras cuentas Hermano 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 Pero sí, sí Es que no tiene nada que ver Una cosa con otra Prefiero Prefiero hacer Tien list de chuches Antes que de Que de monster La verdad Porque es que además Además si me dijeras Que es un mierda de TikTok Pues vale Pero es que El TikTok está guapo Lo que digo y tal Es gracioso Creo Pero claro, claro Que es eso Que no tiene nada de malo Porque por lo menos Mi novia es mayor de edad ¿Sabes? Yo qué sé Que... Pero yo qué sé ¿Sabes? Me ha pillado el sopetón Yo qué sé Me ha motivado ¿Por qué me tienen bloqueado Todas las cuentas así De esto? ¿Sabes? A mí El... El cabrón así Me tiene bloqueado también Porque le dije Que le comenté Hace a lo mejor 6, 7 años Que... Que un vídeo Que había subido Lo había visto yo ya En otra cuenta Y me tiene bloqueado Que... Que... Os lo comprueba Os lo voy a enseñar De hecho Vale, voy a buscarlo Antes de... Porque no quiero enseñar La cuenta de nadie ¿No? Lógicamente Mirad Error al cargar Un momento Mira Vale, otra vez No estáis viendo nada Pero sí El hacer Tien Lee De qué edad es mejor De 13 a 17 Tien Lee De... Actrices porno De... 2014 Para arriba Mirad Yo busco Cabro nazi Y... Lo primero Ahora te lo hago Te lo juro Que te hago Viper, hermano Yo busco Cabro nazi Y me sale En todo cuenta Plan... Fake ¿Sabes? Me sale todo cuenta De cabro nazi Meme oficial Tal No me sale la cuenta verificada Porque cabro nazi Creo que está verificado Si es que sigue teniendo La cuenta esa Pero qué cabro nazi Me tiene bloqueado también Por lo mismo Dios mío, tío Nada, si es que me... Me busco yo los follones, tío Si es que... No puede ser Vale, salte de aquí, loco Pero... Vamos Escúchame Mmm... Que... Me la suda bastante Eeeh... Vale, ¿y esto cómo es? Barra VIP ¿No? Sí, hermano El nombre... Vale, bueno Es fácil Ahí está Debería de Ahí está El putísimo VIP, hermano Vamos Merecidísimo, eh Por ser la primera persona En llegar aquí Y decírmelo, eh Que de hecho... Bueno, claro Es que yo realmente Lo de los VIP todavía No lo utilizo Porque como toda la gente Que me viene aquí Me habla Y la conozco Y todo eso Pues no le veo utilidad Entonces Que sepa Que ha sido la primera persona De mi putísimo canal Que se lleva un VIP O sea Es que ni mis amigos Ni mi pareja Ni nadie Ni mi primo Nadie tiene un VIP Eres el único Eres el único que ahora mismo Tiene un VIP, hermano Fíjate, eh El aprecio que te tengo Fíjate Esto es increíble, tío Esto... Historia, hermano Espérate, tío Se lo voy a decir Y yo, Gerard, hermano Se lo estoy diciendo a mi primo Escúchame Métete En la cuenta de energía De... De TikTok Que vas a ver una cosita ¡Sí! Pero... Que... Que... Escúchame Te quiero, tío Un genio, eh De verdad Quiero ver Porque me están llegando Un montón de notificaciones De... 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 De TikTok Plan comentarios Y eso Verás tú Que gracias a la energía Se viene, eh Hola Vamos a ver Ya, hermano ¿Qué personaje, tío? Hay... ¿Qué me ha comentado? ¿Uno que he borrado la Tierly? ¿Qué he borrado la Tierly? ¿De qué personaje? ¿Este aquí? Me he comentado uno ¿Has borrado la Tierly? ¿Qué me estás contando? ¿Qué personaje, tío? Si... Si me has hecho mejor Me has hecho más bien que mal Si te ha gustado hasta mi novia ¿Qué me estás contando? Nah, ya mismo Nah, esta noche Mmm... Directo con energía Debatiendo Discusión a tope Escúchame Nah Fácil Oh, tío Vaya show Qué manera Vaya... Qué manera de terminar directo Qué manera más Surrealista Buah Nah, nah, nah Ay, ay, ay ¡Grande! Grande Drums Hermano Aquí, eh Aquí te voy a llevar siempre, tío Increíble, eh Qué manera más Impresionante De terminar directo Esto es qué polla, eh No sé No sé, no sé, no sé Que alguien me lo explique Que venga aquí Mi maestra de literatura Y que me lo explique Porque no lo entiendo Es que No había mejor final posible Y yo Es que Que sí Que hoy es un día especial Drums, hermano Que hoy es un día único, tío Primero el VIP Y después el follow, hermano Eso es único Si es que Eres especial, tío Te lo mereces No te merecen menos, tío No te merecen menos Vayas a donde vayas Este Tiene que ser el mínimo requisito Que tú pidas, tío Que no te merecen menos Es que ya Te lo juro Aquí Aquí, aquí Que Que sepa Dios, se me ha petado esto un poquillo Que sepa Que cada vez Que te pases por aquí Cada vez Que te vea el nombre Y te vea el VIP Es que me voy a acordar De este momento Me voy a acordar De este momento Ya para siempre Y todos los días Que es que Todos los días Que te vea Si a lo mejor Pasó un tiempo Y diré Hermano Este chaval Fue el primero En avisarme De que Energía Me había respondido A un comentario Hermano, hermano, hermano Ya Nah Es que De verdad Que manera más impresionante De terminar un puto directo Hermano Yo que sé Yo que sé Es que además Me ha tenido que pillar en directo Hermano Me ha tenido que pillar en directo El personaje Si es que Nah Y yo Juan Timing Saludos de Guatemala Mala día Hermano, hermano Ah Muchas gracias a ellos Juan por inventar El timing, tío De verdad Ah Y yo de verdad Es que Ah Que no, que no, que no Es que no tiene sentido, tío Que genio Que genio Que genio De verdad Pero bueno Mejor forma imposible De terminar un directo, hermano El mejor directo de mi vida Yo aquí jugando al Pokémon Tranquilamente Y bueno No pasa nada Esto es Es bueno Que bueno Después de este momento surrealista Que casualidad que he visto El tisto de energía Te busca por tisto Y en tu bio estaba tu Twitch Y he ido a tu Twitch Y estabas en directo Ya ves, hermano La cantidad de cosas que han pasado Para que acabes aquí Es que con que Con que, por ejemplo No te hubiera dado Por meterte en mi perfil Ya no estarías aquí No te hubieras llevado Ni el VIP Ni nada Solamente con eso Nah, hermano Exagerado, eh No, no No, tío No Es que Oh De verdad Que, bueno Va terminando Va la hora de terminar esto Que me tengo que vestir Que he quedado Y Nah Vaya Vaya final de directo, tío Que Bueno Señores Muchas gracias a todo el que se le ha pasado Como digo siempre Esto es ritual Este es mi ritual de despedida A Drums De hecho El tisto de energía Ha llegado a través de otro tisto La Virgen No te has metido por sitios Ni nada, chaval Para llegar ahí Joder Ha sido toda una travesilla Vamos Para montar tres pélidas Vamos Eso Ritual Muchas gracias A todo el que se le ha pasado por aquí A todo el que esté A todo el que vaya a estar Como siempre digo Tened cuidadito Eh Nos vemos otro día Yo creo que Mejor complicado Superar lo de hoy Lo veo chungo, tío Pero nos veremos próximamente, ¿vale? Que Muchas gracias Drums Que ha llegado ahí a última hora Dándome La buena noticia Y Nada, tío Que nos vemos próximamente por ahí Ya Ya veremos Cuando Espero que pronto La verdad Porque tengo bastante ganas De seguir con esto Y Ya está Eso es todo Que tengáis mucho cuidado Que Sois unos máquinas Todos Y nos veremos próximamente, ¿vale? Tened cuidadito, señores Tened cuidadito, señores Tened cuidadito, señores Tened cuidadito, señores